. EN CONOZCAS SUS DERECHOS HOY TENEMOS UN TEMA QUE ES SUMAMENTE CONTROVERSIAL Y SABEMOS QUE VA A EMPEZAR UNA CONVERSACIÓN EN SU CASA AL RESPECTO DE LA PENA DE MUERTE. HÉCTOR VILLAGRA QUE ES EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ACLO EN EL SUR DE CALIFORNIA. HÉCTOR, COMO QUE POR ASUNTOS DE SEGURIDAD LA PENA DE MUERTE NO FUNCIONA, HAY UNA EXPLICACIÓN. SÍ, PORQUE GASTAMOS TANTOS RECURSOS Y GASTAMOS TANTO TIEMPO BUSCANDO LA PENA DE MUERTE QUE SI NO LO BUSCARÍAMOS, PODÍAMOS USAR ESOS FONDOS Y ESOS RECURSOS PARA INVESTIGAR A OTROS CRIMENES. LA GRAN MAYORÍA DE HOMICIDIOS NO SE CONCLUYEN, NO SE ENCUENTRA AL AUTOR DEL CRIMEN. PERO QUÉ PASA ENTONCES CON LAS PERSONAS QUE NO VAN A PENA DE MUERTE, SE QUEDAN DE POR VIDA TRAS LAS REJAS, NO ES ESO UN COSTO AÚN MÁS GRANDE? NO, NO, PORQUE UN JUICIO QUE BUSCA IMPONER LA PENA DE MUERTE CUESTA TRES O CUATRO VECES MÁS QUE UN JUICIO QUE BUSCA LA CADENA PERPETUA. Y APARTE, COMO HAY EL PELIGRO DE EJECUTAR UNA PERSONA INOCENTE, HAY MUCHAS APELACIONES QUE SE PERMITEN A UNA PERSONA QUE ESTÁ AL FILO DE LA PENA DE MUERTE. CLARO, ENTONCES SI ENTIENDO QUE HAY CASOS EN QUE LA PENA DE MUERTE TIENE QUE SER, OBVIAMENTE LA PENA DE MUERTE ES ALGO TAN GRAVE QUE TIENE QUE SER INVESTIGADO A PROFUNDIDAD Y TRATADO EN CASOS INDIVIDUALES, PERO EN LA GENERALIDAD ENTONCES TÚ ME DICES TAMBÉN QUE SI LA VÍCTIMA ES BLANCA Y EL AGRESOR ES DE UN GRUPO MINORITARIO ES MUCHO MÁS PROBABLE QUE EL DEN PENA DE MUERTE? IMAGÍNASE QUE SI YO LE ROBO LA CARTELA A LA BILLETERA NO TENDRÍA QUE DEPENDER MI CASTIGO DE SU RAZA O SU ETNICIDAD PERO ESO ES LO QUE PASA CON LA PENA DE MUERTE SI LA VÍCTIMA ES DE LA RAZA BLANCA ES MUCHO MÁS PROBABLE QUE SE IMPONGA LA PENA DE MUERTE. MUCHÍSIMAS GRACIAS HÉCTOR MUCHÍSIMAS GRACIAS DEL DEL POR VENIR A COMPARTIR TU CASO Y ES MUY IMPORTANTE QUE USTED HAGA DECISIONES CON CONOCIMIENTO DE CAUSA ENTONCES INVESTIGUE UN POCO MÁS CONVERSELO CON SUS AMIGOS CONVERSELO EN EL TRABAJO.